¡Alta! ¡Muy alta! ¡Alta que no se ve! ¡Toma a sentir que en la altura! ¡Quierro el problema serena! ¡El tema nunca puede! ¡Al cielo! ¡De la plaza! ¡Se lo organiza! ¡Y por la saga! ¡Al flote! ¡Ya! ¡Madre! ¡Cobando! ¡Buenos días! 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 ¡ de vencer, personalidad sin llevar que vencer, milicia, milicia, sin desfallecer, milicia, milicia, sin desfallecer, mostrémosle a tu rico que somos lo mejor, mostrémosle a tu rico que somos lo mejor, no me quede el milicio, no veo que quede la restitución. Mar, frente, mar, media vuelta, mar, media vuelta, mar, mar, mando, comando, mar, volación, a los comandos, ¡Ale, Colombia, por la no la escucha! ¡Ale, somos hermanos de la primera vida! ¡Se encuentran listos a librar la lucha! ¡Y se hace una teoría imagina! ¡Las fuerzas especiales sobre damos gloria! ¡Vos, para hoy, a todos, nuestra propia vida! ¡Y todo lo que nos lo sé, que vamos a recordar toda nuestra vida! ¡Deseo que tenemos desde el 24 de alcanzar la manera completa! ¡Y obtenemos tierra! ¡Habamos volando! ¡La paz que nos hacierto de la primera! ¡Somos a ocupar la vida! ¡Fuercador! ¡Cos patria querida! ¡Tus comandos de terrenos sobre damos gloria! ¡Quierran tus manos de la segunda vida! ¡Méritos donantes para vivir tu historia! ¡Comando! ¡Quema! ¡Vece! ¡Puedo morir! ¡Fuercamos paz! ¡Coverción de la presión! ¡Fuercamos! 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 Presión en la izquierda Mar Printing Mar Personal Mar Formación de la lista Mar Ejercicio número uno de la línea chava chica, sin armas A él se abogará entre chicas tres veces Con el ejercicio, ¡empezar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres Respuestos Mar A Eba, hay selección Encargados de la ejercicio número de secuencias ¡Al frente! ¡Incargados de la derecha! Encuadro Mar A Uno A Dos A Tres A Cuatro A Cinco Para terminar Atención F ¡Viva! A la fila ¡Viva! ¡Viva! Encargados En la ejercicio número de secuencias ¡Al frente! ¡Increíble! ¡Viva! ¡Viva! ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¡A 1! ¡A 2! ¡A 3! ¡A la final! ¡Atención! ¡Five! ¡A la pila! ¡A! ¡A! ¡A normal! Empilados... ¡El Ejercicio número 3 de secuencias! ¡Al frente! ¡Señor Hidrin Mérica! Con el ejercicio comenzado... La fila, vamos Encantados De ejercicio Número 4 de secuencias ¡Al frente! ¡Irereo militar! ¡A 1! ¡A 2! ¡A 3! ¡A 4! ¡A 1! La fila ¡Vamos! ¡Lleva a la fila! ¡Vine! ¡A 1! ¡Ey! ¡A 2! Poco más, venga los comandos, marquen el palo, ¡más! Alguien de Cuba, se los comandos ya se van, se levantó hasta su vehículo chocar. Se van, se van sin saber si van a volver, si algún lugar irán a caer, por la patria de frente. Se van, se hagan valor y sacrificio, este debe caudar, ya que el truco de hombres se alejan. Se van, se usando los pañales y de espaldar, se usando los ricos llegando hasta el mar, ¡Nos comandos ya se van, se van! ¡Ven, se van! ¡Ven, se van! ¡Ale, sí! ¡Media, fue! ¡Emo, hoy, lesiones! ¡Aplausos!